Chemoso No hago por amor, que vieja maña, tampoco pa' engañar al corazón No tengo un mal recuerdo que me aturda, no tengo que olvidar una traición Yo bebo porque sí, de pura curva, pa' mí es siempre buena la ocasión Y a mí qué me importa, que diga la gente, que paso la vida en un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría, ni enturro mi honor Me gusta y por eso me pego los tragos, a nadie provoco, ni obligo jamás Al fin si bebiendo me hago algún daño, lo hago conmigo, de pura no más Si un hombre pa' tomar un trago de caña, precisa la traición de una mujer No es hombre, no se jura, no se engaña, es maura pa' sufrir, pa' perder Yo tengo bien temblado el de la surga, no tengo que olvidar una traición Yo bebo porque sí, de pura curva, pa' mí es siempre buena la ocasión Y a mí qué me importa, que diga la gente, que paso la vida en un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría, ni enturro mi honor Me gusta y por eso me pego los tragos, a nadie provoco, ni obligo jamás Al fin si bebiendo me hago algún daño, lo hago conmigo, de pura no más